¿Qué es el día de los niños? Y también habrá castillo inflable, futbolitos y payasos, así que toda esta actividad, festejando el día del niño y bueno, esperemos que el tiempo nos acompañe y que creo que sí va a estar lindo este fin de semana, ¿verdad? ¿Previamente hay que inscribirse o pueden llegar el mismo día? No, no, el mismo día, la gurizada allí a medida que vayan llegando se va a ir armando los juegos, bueno, y los distintos juegos que están los payasos de Ave Manuel, al cual le agradecemos y bueno, que se arrimen, que son todos bienvenidos. Bien, Silvio, ¿qué otros detalles podés agregar? No, como siempre, el agradecimiento a la Dirección General de Desarrollo Social, a la Junta Departamental, al Ejecutivo también Departamental con el apoyo, y bueno, y la invitación para todos los niños que vayan justamente a disfrutar de una tarde muy linda que va a estar en el centro barrio, y bueno, es como siempre, el centro barrio, puertas abiertas para todo lo que es actividades justamente allí para el barrio. Bien, y nos imaginamos que continúan con diferentes actividades, estamos hablando de capacitaciones, diferentes instancias. Sí, sí, estamos, por ejemplo, con el tema de que es algo gratuito para la gente, el taller de informática, los días martes y jueves, tenemos también la maestra de apoyo para la gente que no terminó primaria, que el otro día estuvimos con el tema de las inscripciones para los jornales solidarios, pudimos captar que hay mucha gente que no ha terminado primaria, bueno, la posibilidad que tengan allí en el centro barrio una maestra para terminar, y bueno, después la parte de deporte con la gimnasia comunitaria, la parte de rugby, y bueno, la parte de corte y confesión con la profesora, y distintas actividades que se van, están realizando allí para la horriada. Bien, Richard, para finalizar, ¿algún otro detalle? Sí, también este fin de semana, o sea, mañana, sábado, a partir de la hora 9 a las 13 horas, se está desarrollando una tarea de capacitación con el LATU, donde se le entregarán a cada participante un certificado, ¿verdad? Entonces nos pidieron que todos los centros de barrio, las comisiones, llevaran algo en lo que se ha trabajado, algo específico, y bueno, nosotros optamos con la comisión de poner el ejemplo de trabajar con la distinta, que el centro barrio sirve como articulación en la distinta, por ejemplo, la escuela, el CAIF, el ejército, todas esas cosas, entonces la tarea de la chiquilina que irá a Beatriz González y Beatriz Perdomo, tienen 10 minutos para disertar sobre esas distintas actividades que trabajamos juntos, ¿verdad? Nosotros estamos, como se sabe, tratando de cerrar la escuela allí, trabajando con la maestra, bueno, parte de lo que se hizo, como el beneficio de la corrida, las ollas que se hacen también, que todo va volcado ahí, entonces es algo bueno también para informar también a las demás personas cómo trabajan los centros de barrio, ¿verdad?